Desde la maná, rumba manía Oye Choli, esta es orquesta Miguel Zamora te canta Una vez dame en la vida y se queda sin corazón Por amarte estoy sufriendo día y noche sin reloj Por amarte, vida mía, estoy sufriendo lo indecible Por amarte, vida mía, estoy sufriendo lo indecible Herido en mi amor propio, llorando sin consuelo Tu amor solo me ha dado más espinas que rosas Por amarte, vida mía, estoy sufriendo lo indecible Por amarte, vida mía, estoy sufriendo lo indecible Y para que lo goce allá en Valencia Juanito Sánchez Con cariño Para mi gente de la península de Santa Elena Que lo baile bien bonito Rumba María No me llores más cuando yo no esté No fijas más amor que todo terminó Y ya me voy por fin Por tu mamá proceder Ya todo se acabó No sufriré por ti Ay que dolor Siento en el corazón Por tu desamor Solito me voy Todo pasará Y ya no volveré Muy pronto buscaré Quien me sepa amar Todo pasará Y ya no volveré Muy pronto buscaré Quien me sepa amar Así lo bailamos Así lo bailamos Así lo bailamos Para que lo baile y lo goce Mi linda gente de Maraví Lumba María No lloraré por tu querer Si ya te vas ¿Qué le voy a hacer? El tiempo borra toda pasión Y ya muy pronto te olvidaré En mí no existe rencor por ti Pues al final yo sé perder Mi corazón sabe perdonar Mi único adiós y fatalidad Oye Chori Gracias por la invitación Miguel Zamora de Grande, Ecuador Angustia llevo en mi alma Y no quiero perderme así No quiero ni recordarte Pero no puedo y no sé por qué Por ti se amargó mi vida Y nada me importa ya Y al recordar todo lo que fui En mí solo hay dolor Por ti se amargó mi vida Y nada me importa ya Y al recordar todo lo que fui En mí solo hay dolor Y se viene el mambo sabroso Lumba María Miguel Zamora se canta Y nada me importa ya Y nada me importa ya Y nada me importa En mí solo hay dolor Y nada me importa ya Y nada me importa ya Gracias.